Quisiera pedirle a la familia que está por acá acompañándolo, si puede pasar acá, entonces acá al frente. ¡Suscríbete al canal! 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 Caleb viene, entra y llega a una tierra y dice, ¿saben qué? Así como hace 40 años tenía fuerza, hoy tengo la misma fuerza. Dice la Biblia que Dios dijo, ¿saben qué? Caleb ahora va a tener la tierra que él quiera, entre todas las que conquistaron, la que él quiera, él la puede pedir, porque es un hombre que confió en mí plenamente, un hombre que confió en mí de todo corazón. A eso se refiere, por eso que dice, por la valentía, por la conquista, porque muerde y no suelta por eso. Y nosotros creemos que Dios tiene planes en la vida de Caleb, y ustedes tienen una responsabilidad muy grande en la vida de Caleb. Así que yo quiero preguntarle, ¿ustedes se comprometen el día de hoy delante de Dios y de nosotros como testigos a guiar a Caleb en el temor de Dios y cuando fuera el tiempo presentarle a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas? ¿No quisiera pedirles si se pueden poner de pie? Vamos a hacer una oración, vamos a bendecirlos. Padre, venimos delante de ti, mi rey, te damos gracias por esta familia, Señor. Y especialmente por la vida de Caleb. Hoy te pedimos tu bendición sobre su vida, mi rey, en todas las áreas, Señor. Dale salud, dale paz, provee para cada una de sus necesidades en todas las áreas, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual, Señor. Señor, yo te pido que seas tú, mi rey, que ando su camino siempre, Señor. Que le des sabiduría a sus padres, que le dejes discernimiento a ellos y a todos los que estamos alrededor de ellos, mi Dios, para poder ser instrumentos tuyos, instrumentos de bendición en la vida de Caleb, Señor. Que él pueda sentirse amado, pueda sentirse seguro y que pueda haber modelos a su alrededor de personas que caminan contigo, Señor. Lo bendecimos, Señor. Te pedimos que tu gracia y tu favor esté siempre con él, Señor, en su vida, mi rey. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a mí me da bien fuerte ese aplauso, Señor. Pueden tomar asiento.